Bueno, estábamos discutiendo aquí, mientras sonaba la publicidad, con qué arrancábamos la tertulia. Y la verdad es que tenemos todos el corazón partido, ¿no? Porque la mañana complicada. ¿Tú por dónde tirarías? Hombre, yo tiraría por la cercanía y la inmediatez, ¿no? El señor Trump, guste o no guste, tenga un perfil otro, es presidente de la mayor potencia del mundo y el señor Puigdemont no es presidente absolutamente de nada más que de una zona de España, que es Cataluña, y un gobierno que se llama la Generalidad. Entonces yo, por cercanía y por poca importancia, empezaría por el señor Puigdemont. Gaspar, ¿has visto que Trump ha resucitado la construcción de dos oleoductos que paralizó Barack Obama? Parece muy sensato. ¿Sensato? Ya está bien, muy sensato. Ya está bien de tanta ecología, porque resulta que lo que estamos haciendo es perder competitividad occidente a favor de los países que no hacen ni puñetero caso. Es decir, había hablado por las medidas del cambio climático. Bueno, ¿qué hace China? Nada, ni caso. Entonces las emisiones de China son superes a cualquier ahorro que pueda hacer el resto occidente. O sea, estamos haciendo el mismo. ¿Y la ruptura, Rocío, de los acuerdos con Asia-Pacífico, te parece también una buena decisión por parte de Donald Trump? Habrá que verlo. En principio no me gusta. En principio las medidas, bueno, pues excesivamente proteccionistas a mí no me gustan, pero habrá que ver a qué otros acuerdos llegan y cómo evoluciona el tema. El titular, desde luego, no me parece, no me gusta, ¿no? Pero sí me gusta, en cambio, lo de los oleoductos. Me ha encantado. Es decir, por fin se hace frente a esa élite de ecologistas que imponen a los demás su visión y que además, bueno, pues nos dan informes falseados y nos cuentan una historia que es un camelo. Y a Vicente le gusta más todavía. A mí me ha encantado. Hombre, se le ve la cara, se le ve la cara. El acabar con esta corriente de cólatras y ecocondríacos dirigidos desde la laudatosis y esa encíptica infumable con una serie de inmensas mentiras, falsedades, etcétera. Y luego lo del tratado. Bueno, es que el tratado todavía no se había firmado. Ojo, ¿eh? O sea, vamos a ver cómo se renegocia. A mí me preocupa más que se salga del NAFTA, porque eso sí es un tratado firme y eso sí que perjudicaría muchísimo a México. Ahora, el TPP del Pacífico. Y me sorprende además, y lo digo a mí, uniéndome a Trump, la desinformación de los periodistas, incluso en periódicos con el ABC, que ayer dice la noticia. Es que incluso se va a acabar con el tratado del Atlántico, que Obama lo había dejado ya encaminado. Y dice, mira, eso es mentira. Eso es mentira. O sea, ni encaminado ni nada. Francia se oponía, Hillary se oponía y Trump, o Trump, también se oponía. Pero, ¿de cuándo viene a decir? Es que son cosas que no conducen a nada. Veo que habéis entrado en calor. Vamos a ir a la publicidad hacia la vuelta. Seguimos, si queréis, con Trump. Me interesa también, ayer, pues, de Mone, Bruselas, no sé si la escuchasteis. Bueno, Vega de Sebane, el presidente del Círculo de Empresarios, dijo, las empresas huyen de Cataluña como la peste. Y luego el recibo de la luz, el recibo de la luz. ¿Esto qué efectos va a tener esta luz en máximos en la economía y en la inflación? Y luego, ¿el gobierno puede, debe hacer algo para moderar el precio de la luz? Puede, debe. Bueno, publicidad hacia la vuelta. Todo lo que estamos viendo es una previsión como otra cualquiera. Es que durante enero puede subir nueve euros, ocho euros o así el recibo. ¿Qué va a pasar de aquí a...? Depende de todo. Es decir, mañana empieza a llover, mañana empieza a hacer viento, el frío disminuye un poco. En abril del año pasado fueron 26 euros megavatio hora. Entonces, hacer pronósticos a largo plazo a mí me parece muy complicado. Bueno, lo que es complicado es entender el recibo de la luz. La luz marca otro récord, se encarece un 80%. ¿Por qué? ¿Se podría haber evitado? ¿El gobierno debe intervenir? ¿Esta forma de intervenir a través del gas, como dice Álvaro Nadal, es la adecuada? ¿Qué efectos va a tener esto en la inflación? ¿Se nos va a ir la inflación, no? Hombre, evidentemente, si seguimos a este ritmo, y la culpa la tienen siempre otros, en este caso el frío, que es un ser intangible que anda por ahí, pues está claro, ¿no? Cualquier gobierno dirá, esta inflación se ha ido porque hacía mucho frío. Llevamos a cabo, por desgracia, en esta conclusión. Dicho esto, yo, fuera de lo evidente, y un poco por intentar aportar algo de valor al debate, ya muy tocado en la sociedad, pues sí, yo creo que todo el mundo habla de si el recibo, cuánto pagamos en impuestos, igual que otros hidrocarburos, y evidentemente la presión fiscal es revisable, sobre todo un consumo de primera necesidad, como es la luz, que está doblemente agravado. Hasta aquí no ha descubierto nada. Lo siguiente que viene y que a mí me hace mucho reflexionar es cómo se fija el precio del kilovatio, ¿no? Por lo menos en España, que es de lo más gracioso. O sea, primero se analiza el consumo, que se puede prever, yo discrepo totalmente a este señor, yo creo que existen unas curvas históricas en cualquier empresa, prevemos el consumo, me sorprendería que el Estado no prevea el consumo de sus ciudadanos. Pero bueno, dicho todo esto, se suman todas las fuentes productivas de energía, lo que llaman limpia, ¿vale? Y atómica, y en función del excedente, se calcula por las centrales el coste necesario de kilovatio comprado. Y al precio comprado se traduce todo lo demás. Se hace lo que sea una regla inversa. No es por diferencia, sino el pico me marca el diferencial. Con lo cual, yo la primera pregunta que me hago es ¿para qué sirven las energías limpias? Si al final van a costar lo mismo que las sucias. La segunda cuestión sería, oiga, es que estamos pagando los peajes del señor Zapatero, ¿no? En España, todos estos huertos ecológicos que por la noche tirábamos de generadores de gasoil para producir más kilovatio era poderlo vender carito. Y como explicó el mecanismo, poder cobrarlo muy rentablemente, pues todavía en factura de los españoles de la luz lo estamos pagando. Siguiente punto. Yo estoy de estos ecologetas un poco decepcionado, ¿no? Como decíais antes. Y ahí me uno mucho al señor Trán. Los ecologetas me gustan. No, hombre, es que son ecologetas. Mire, yo respeto muchísimo... Qué bruto. No, no, bruto no. Yo en el entorno lo respeto perfectamente y procuro no contaminar. Estoy muy sensibilizado con el entorno. Oiga, yo vivo en este planeta exactamente igual que usted y quiero que mis hijos vivan exactamente igual que los suyos. Entonces sería... Me autocalifico como un auténtico imbécil si no cuidase eso. Una cosa es eso y otra cosa es que ahí ha hecho de la ecología un modelo de vida sostenible para mí. Y lo explico. Oiga, a mí yo estaba oyendo ahora una de las explicaciones de un alto dirigente, donde decía por qué está tan cara luz en España. Y después de argumentar puntos que he puesto sobre la mesa, me dice uno que dice claro, como no ha llovido, no ha hecho viento y encima las centrales atómicas francesas no han podido producir porque están colapsados, pues hemos tenido que subir el recibo. Y mi pregunta es ¿no somos tan fariseos que decimos aquí que no hay que tener energía atómica pero se la compramos a Francia, que está a menos de 40 kilómetros de nuestra frontera? Y cuando me viene la ecologeta a poner un escenario de ¿usted sabe el riesgo para la ciudadanía? ¿Usted se cree que en 40 kilómetros de radio que tenemos las centrales francesas si existe una descatástrofe no nos va a ocurrir nada? Hombre, por favor. Yo creo que el sentido común en España y en la política dejó hace muchos años de ser por lo menos común. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Raúl. O sea, realmente lo que tenemos aquí es unos dirigentes que se pliegan a lo que dicen determinados grupos ecologistas pero uno tras otro. O sea, que además lo basan todo la mitad de los informes no son veraz, no son reales y que no están dispuestos a hacer un discurso y a defender una serie de cosas que además es defender a los españoles y del atraco que están sufriendo todos los meses. Y además lo grave es la palabra intervención que tiene que intervenir más o intervenir menos. ¿Cómo que intervenir? El problema es la intervención de los políticos en la factura de la luz y eso es lo que estamos pagando. Estamos pagando la suma de decisiones erróneas la suma de decisiones irresponsables de nuestros políticos. Y lo peor, los que vemos ahora tampoco les vemos dispuestos a enmendarlo. Siguen hablando de vamos a hacer más renovables oiga, no. Vamos a abrir el debate seriamente del tema de las centrales nucleares. Vamos a hacer frente a este ecologismo irracional. Vamos a ver si por fin... Y vamos por otra parte a bajar los impuestos. O sea, lo que no puede ser es que los españoles se estén empobreciendo. Porque claro, aquí a todo el mundo le preocupa. Hablan de la riqueza, los ricos no. Nadie habla de qué es realmente lo que empobrece a las familias y a las pymes y a las empresas que están intentando crecer. Y uno de esos temas es la luz, ¿no? Es lo que cuesta, el recibo de la luz y los impuestos que nos cuelan todos los meses, ¿no? Entonces, ahí es donde deberíamos estar primero contando la realidad de cómo es el tema energético. Segundo, intentando buscar una medida de que España no fuera tan dependiente de otros. Y tercero, intentando de alguna manera eliminar el gran porcentaje de impuestos que tiene la factura de todos los españoles. Pero de eso no quieren hablar. Gaspar. Bueno, la verdad es que estamos pagando las consecuencias entre la política energética que siguió el Sol en el año 82. Cuando vino el parón nuclear, o sea, ante un problema que es filosófico, y entonces el Sol decidió paralizar las centrales nucleares, los proyectos que había en marcha, bueno, un destrozo absoluto, con unas indemnizaciones. La primera indemnización violenta fue con la central de Lemóriz el paro por la presión de ETA y una central nuclear que estaba prácticamente finalizada pues que hubo que indemnizar a las compañías que la habían construido. Y bueno, desde entonces pues se ha ido despropósito tras despropósito, sobre todo cuando ha estado el Sol en el poder. Entonces, siempre con esa bandera de ecologismo, pues se apoyó un desarrollo sobre todo por el ministro Sebastián a lo bestia del desarrollo de las centrales, de la producción de energía eólica por un lado y por otra parte la fotovoltaica. Bueno, y en un momento en que la demanda sobre todo española de paneles fotovoltaicos hizo que se disparara el precio de las materias primas para su producción de manera que hoy día y fue el momento máximo de coste de los paneles solares. Hoy día una central de compañía sobre la fotovoltaica hecha con los costes actuales viene a costar aproximadamente el 10%, era 10 veces menos de lo que España se ha invertido por poner la central de esa fotovoltaica. Y ahí está montada y además hubo unos acuerdos de rentabilidad a sus inversores y ahí vemos la falta intentando desfazer los entuertos han entrado otros no digo peores pero casi casi como es el tema de la inseguridad jurídica que ha planteado pues las medidas que ha tomado el PP para intentar enmendar esos acuerdos muy lesivos para la economía española entonces bueno una realidad es que en un país como el español en que ya centrales hidráulicas se hicieron con francos se hicieron la mayor parte de las que se podían llegar a construir pero además era un tema franquista los pantanos y eso no ha contado con muy un predicamento y las centrales nucleares se hizo un desarrollo interesante bueno está paralizado desde el año 82 no hay país que aguante 30 y tantos años de esa parte como decíamos bien Raúl aquí se habla mucho de los riesgos de esas centrales nucleares y las tenemos al otro lado de la frontera entonces efectivamente con la inmensa inmensa número de centrales nucleares que tienen los franceses que creo que son 60 alrededor de 60 15 entes nucleares han tenido los franceses aquí hablamos siempre hecha hay que ver cómo funcionaban los países del este y la falta de seguridad que había con los franceses y el efecto que puede tener este encarecimiento del precio de la energía en la economía en las empresas en la inflación y la posibilidad de intentar controlar intervenir el mercado energético el de la luz a través del gas como decía Nadal ¿esto te parece sensato Vicente? pero vamos a ver si aparte que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho todo el mercado eléctrico es una insensatez desde el principio primero porque se juntan dos grandes males y es un mercado sovietizado el mercado eléctrico es un mercado intervenido desde arriba hasta abajo y junto a eso se mezcla el ecologismo o sea los ecocondríacos o los ecologetas con lo cual se juntan dos actitudes intervencionistas y dos actitudes que son los gobiernos los que quieren contra la toalla entonces por ese lado la suma de ambas cosas no tiene solución ni con el gas ni con las renovables no hay solución no hay solución con este contexto no tiene solución naturalmente que tiene ha habido un me parece que es un estudio de Pedro Mielgo sobre el tema energético no sé si era en FAES o no sé dónde que se lo recomiendo a todo el mundo pero hoy por hoy con las premisas sin liberalizar y sin y con un enfoque ecólatra no tiene solución 19 minutos llegamos a las 9 a la vuelta de la publicidad quiero que escuchéis las declaraciones de Vega de Sohan el presidente del ciclo de empresarios dijo que lo que está pasando en Cataluña es un auténtico disparate que los inversores no quieren situaciones de incertidumbre y que la empresa está huyendo de la ilegalidad como de la peste publicidad y a la vuelta y la inseguridad jurídica es algo que los empresarios particularmente en este mundo que ya es bastante incierto que uno tiene que correr muchos riesgos si encima además se ve en el entorno en que tienes que desarrollar tu actividad empresarial ves que hay un añadido de inseguridad jurídica naturalmente pues el empresario huye de estos entornos bueno el sentido común lo que ha dicho Vega de Sohani yo creo que aplica el sentido común pero demasiada prudencia porque yo creo que es como intentar cruzar el río sin mojarse yo creo que lo que debería haber dicho es todo lo que sabe y no todo lo que políticamente conviene y concreto no ha dicho nada nuevo porque la situación es dramática no ha dicho nada nuevo mire en los últimos cinco años además está el señor Sohani va a tener una réplica que la Comunidad de Madrid hará público cuál es el volumen de empresas que han radicado su homicidio social no nuevo sino moviéndolas de Cataluña a Madrid he sabido que altos sueldos o ejecutivos con salarios importantes en otra cosa porque se los ganan nadie les regala nada de Cataluña decidieron ya hace cinco años mover su domicilio fiscal en Madrid ¿por qué? pues porque lógicamente la agresividad la voracidad recaudatoria que tampoco es que en el resto de España se baja pero de Cataluña la identidad era salvaje ¿no? y las compañías que están haciendo si a eso le sumamos un elemento externo que es pues el bajo perfil ejecutivo de los servicios públicos en Cataluña porque se lo han cargado ya no solo la inseguridad jurídica de las instituciones que por supuesto la han corrompido hasta el tuétano y evidentemente el poco estabilidad a la hora de poder tener ya no garantía en tu inversión sino garantía en los servicios públicos necesarios para que esas inversiones se desarrollen pues parece sentido común que un empresario diga mire aquí yo ni el tabaco pero no por nada sino porque no porque sea ni peor catalán ni peor español simplemente porque no puede afrontar un proyecto con ciertas garantías y si a un español le pasa esto imagínese y yo algo de esto pues me toca la vida laboral nos ven fuera o sea cuando a mí lo que me da pena es si fuera catalán hace 20 años Barcelona estaba a nivel de inversiones extranjeras mucho más avanzada que Madrid por dos cuestiones porque era aparentemente muy bien vendida como punta cultural una ciudad moderna una ciudad con unas conexiones tan buenas son mejor que la capital de España una versión de una ciudad muy cosmopolita y es increíble como en 15 años este gobierno se lo ha llevado por delante absolutamente Vicente no yo tengo poco que añadir Vega te ha parecido a mí me ha parecido no no digo que tengo poco que añadir me ha parecido correcto no no me ha parecido que no se haya mojado se haya mojado que viene tarde pues sí viene tarde pero tiene toda la razón pero más de eso me ha sorprendido la reacción del señor Puigdemont que es que dice que es una falta de respeto a Cataluña yo creo que la mayor falta de respeto es la del señor Puigdemont hacia los propios catalanes pero bueno yo creo que esa estupidez del presidente de Cataluña se está extendiendo porque ahí salen noticias pequeñas los cocineros de Can Roca que dicen que hay que ir a la autarquía de cada país para que solamente se consuman las semillas autóctonas de cada país nada de las semillas globales claro que eso son unas tonterías de tal calibre que bueno entre todo eso al menos lo que sí me alegro es que el Banco de España sigue contratando a gente buena y ha nombrado consejero a Fernando Guidazo con lo cual sigue diciendo que el Banco de España es una de las pocas instituciones serias que han vuelto a quedar en España a que han vuelto porque también con el anterior presidente o gobernador con el anterior dejo mucho que desear bueno desde aquí nuestra enhorabuena el Banco de España por ese fichaje sí 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 Gaspar para arrebatar el tema no no gratificar la opinión que ha hecho Vicente es un gran fichaje el de Fernando Guidazo y desde luego hay que considerar que la gestión que viene haciendo actual el Banco de España es una gestión seria de un profesional y no de los políticos que ha habido en los últimos años que Dios nos coja confesados sobre el tema este de lo que comentó ayer Vega de Sovane pues efectivamente el problema que tenemos en este país de autonomías es que estamos viendo la gran presión que se está haciendo porque el gobierno federal legisle en contra de esas bonificaciones que tiene la autonomía de Madrid en el tema de herencias y donaciones y demás de usted pero si es que las autonomías pueden poner recargos pueden hacer bonificaciones y está en su gestión del sistema fiscal es que dicen que hay un dumping fiscal no dumping fiscal no si a usted le dejan hacer lo mismo que hace Madrid quite usted los impuestos sobre las herencias o bonifíquelo en el mismo sentido que bonifican las de Madrid es demencial estamos ahí el tema de esa volatilidad fiscal que tienen otras autonomías Madrid se defiende a pesar de esas bonificaciones en el impuesto de herencia y otras muchas más cosas que tiene que hace que la prisión fiscal como comentaba antes fuera de la antena Raúl la prisión fiscal de Madrid es 10 puntos menos que la que tiene un profesional en Cataluña pues la economía de Madrid no dependa de la bolsa del Estado para sanar sus cuentas y que nos vamos que nos vamos Vicente Boceta Gaspar de Vicente tú has comentado algo de no pero lo han comentado yo añadiría que no me da pena un catalán que va fuera me da pena un español el que va fuera y le recuerdan que su gobierno no está poniendo coto a los traidores a España que están empobreciendo a una parte de España es que ese es el tema ese es el tema Rocío Raúl Gaspar Vicente gracias un abrazo abrigaros y a por el miércoles adiós gracias 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 gracias